Mi pensamiento La hora, la hora de que siembren la cosecha del vivir El mundo en mis manos, tengo si me quieres El mundo en mis manos, si tú me prefieres Vida mía, dame la ocasión Para demostrarte así mi amor El mundo en mis manos, tengo si me quieres El mundo en mis manos, si tú me prefieres Cuando llegará la hora, la hora de tenerte para siempre junto a mí Cuando llegará la hora, la hora de que siembren la cosecha del vivir El mundo en mis manos, tengo si me quieres El mundo en mis manos, si tú me prefieres Vida mía, dame la ocasión Para demostrarte así mi amor El mundo en mis manos, tengo si me quieres El mundo en mis manos, si tú me prefieres El mundo en mis manos, tengo si me quieres